En Bom Bom Bom, buscamos diseñadores de Fortnite con o sin experiencia. Muéstranos tu talento diseñando o dibujando el outfit Bom 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 para tu personaje del juego. Utiliza cualquier material o herramienta y gánate unos audífonos gamer. Publica una foto del diseño o dibujo del outfit en tus redes sociales etiquetando a Bom 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 o envía por mensaje directo a la publicación. También, puedes usar el hashtag RecompensasBomBomBoom arrobaamara.aa, elegirá a los ganadores. Puedes participar del 7 hasta el 10 de octubre a las 11.59 am hora Colombia. Conoce más en arroba Bom 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 oficial.